Este es el podcast de la congregación Semá Israel, Miami y Dirfelvich, presentando la Parashá de la Semana por el Rabino Abin Er. Hay cuatro niveles de interpretación de la escritura y eso no es novedad para esta comunidad. La primera es la simple, Pashut, le llaman Peshat y tiene que ver con lo que primero podemos captar cuando leemos por primera vez la escritura. Y hay otras un poco más profundas, como por ejemplo la MIS, el mismo texto que me comunica un mensaje en un nivel, me puede comunicar otro mensaje en un nivel más profundo. Un mensaje más impactante, que pega más, que provoca cambios en nuestra vida. Por ejemplo, con Remes, que es un poco más alegórico, más simbólico, que requiere comparaciones. Y luego, Pardes, Drash, que es un mensaje así más aplicativo a nuestra vida, a nuestra vida real, a nuestras necesidades. Y otro es Sod, que es algo más profundo, que pocos llegan allá. El mismo texto nos puede estar comunicando cuatro verdades distintas y cada una de ellas más profunda que la otra y cada una de ellas aún más impactante que la otra. Y aunque a veces distintas, sin embargo, más reveladoras y nos hace parar allí en aquel texto y pensar y exclamar cuán profundas son las palabras de Hashem. Pero yo voy a tomar el texto en el sentido más Pashut para nosotros. Porque sabemos que aunque en niveles de Remes, Yosef es un tipo del Mashiach que reina sobre todos los gentiles antes de reinar sobre Israel. O sea, tiene un dominio sobre los gentiles antes de tener sobre su propio pueblo. Por ejemplo, Yosef llegó a ser el gobernador de todo Egipto. Antes de gobernar sobre su propio pueblo, que fueron 70 que vinieron con Yaacov a vivir en Egipto, en la diáspora, que era todo Israel de aquel tiempo. Sabemos que Yosef era un tipo de Yeshua y hay que respetarlo en estos niveles porque Yeshua en el Talmud es presentado, el Mesías en el Talmud es presentado como Mesías Ben-Yosef y Mesías Ben-David. El Ben-Yosef es por causa de que, él no es descendiente de Yosef, él es descendiente del padre de Yosef, de Yaacov. Y el Mesías es descendiente de Yehudá, que es hermano de Yosef. Entonces, pero ¿por qué le llaman el Mesías Ben-Yosef? Porque Yosef tiene algunas características del Mesías que sufre, que resgata por último a sus hermanos. Bueno, tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Que se revela primero al mundo para después revelarse al pueblo de Israel, a la descendencia de Yaacov. Entonces, hay algunas características, ¿no? Es aborrecido por sus hermanos, igual que Yeshua fue, pero el Mesías Ben-David es un Mesías que reina, es un Mesías que está por presentarse, que al fin y al cabo es el mismo Mesías, el mismo personaje, pero con una presentación diferente. Porque lo verán cuando él aparezca y todo ojo lo verá, lo verán y lo reconocerán como el que fue, el que fue traspasado y lamentarán no haberlo conocido antes. Entonces, hay muchos puntos en el que Yosef es un tipo del Mashiach, pero según la regla de Pardez, cada una de estas interpretaciones o niveles de interpretación son igual de verdad, igual de importante, igual de reveladora de un mensaje de parte de Hashem. Y yo quiero presentar según un punto de vista Pachut, un nivel de interpretación Pachut, ¿no? Y dice, Yacob residió en la tierra donde su padre había habitado, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Yacob. Yosef era de 17 años de edad, cuando ya era pastor de ovejas con sus hermanos. Y él estaba criado con los hijos de las mujeres de su padre, Zilpa y Vila. Es decir, Zilpa y Vila eran iguales hijas de Labán, pero eran hijas de concubinas. Entonces eran siervas. Y cuando las mujeres, Lea y Rahel, salieron a la casa de su padre, salieron con sus siervas. La Torah llama de siervas de ellas. Cada mujer tenía una mujer para servirle en algunas cosas, que era mucho más fácil tener una mujer para ayudar a otra que tener un hombre. Entonces, cuando ellas vinieron, como cuando, para competir, para darle más hijos a Yacob, entonces una que era estéril, pues le puso a su sierva, que igual era su hermana, según la tradición. Bueno, entonces Yacob tuvo hijos con Vila y con Zilpa. Y Yosef, como nació y se le murió la madre, entonces él fue criado con los hijos de estas siervas. Bueno, y Yosef trajo a su padre informes negativos acerca de ellos. Y el hermano leyó esos cuatro primeros versículos que dice, Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, por cuanto él era hijo de su vejez. Hay otros motivos porque también lo amaba más. Porque él le quería más a la mamá de Yosef que a Lea. Él trabajó por la mamá de Yosef, 14 años, y le hizo una túnica con mangas largas. Pero sus hermanos se dieron cuenta de que su padre lo amaba más que a todos ellos y lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sabe cómo es? Ay, tú, siempre están viendo un problema, un error, una cosa para criticar. Ay, tú eres muy metido, tú eres asado, tú eres cocinado. O sea, los hermanos de Yosef, como eran mayores, y Yosef era hijo de la vejez. Era el más ingreído, el más jovencito. Era el más grande, que ya eran adultos, ya estaban constituyendo familia. Estos veían al muchacho, además de la diferencia de edad, había problemas de que el padre le quería a Yosef más. Y el padre mandó hacer una capa muy especial. En el Talmud dice que él mandó hacer esa capa porque él ya suponía que Yosef iba a resultar una persona muy importante. Tanto que Yosef muere y queda una vacante en la genealogía de Yaacov. Y Yaacov llena esa vacante con los dos hijos de Yosef, que son Efraín y Manashez. Por eso que cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, que Hashem los bendiga y los agradece como a Efraín y Manashez. ¿Por qué? Porque Efraín y Manashez logró estatus de patriarcas de Israel sin haber sido hijos de Yaacov. ¿No? Entonces que nuestros hijos sean grandes personajes de Israel, así no hayan sido y no sean hijos directos de Yaacov. Esa es la intención. Pero vea bien, aquí hay algunas cositas. Número uno, Yosef daba malos informes de sus hermanos para su padre. Otra cosa que quiero llamar la atención. Yaacov amaba más a Yosef que a sus hermanos. Tercero, Yaacov le hizo a Yosef lo que no le hizo a sus hermanos. Una capa muy especial. Y cuarto, los hermanos de Yosef se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta por qué? Porque vivieron toda la vida ahí juntos y vieron que mi padre le quiere más a la madre de este que a mi madre. Que mi padre le quiere más a este, ha hecho por este lo que no ha hecho por nosotros. Que mi padre indiscutiblemente le quiere a este más que a nosotros. Se preocupa por el bienestar de él más que con nuestro bienestar. Y nosotros pasamos aquí en el desierto pastoreando ovejas todo el tiempo. Y a Yosef lo tiene un poquito aquí, un poquito en la casa. Pero a nosotros no nos dan vacaciones. Bueno, los rabinos que han estudiado ese texto letra por letra, palabra por palabra. Y me atrevo a tomar también de la interpretación de ellos para compartir con ustedes. Han llegado a la conclusión de que Yosef tuvo mucha cosa buena. Hay muchísima cosa buena que hablar de Yosef. Pero eso aquí no es un buen informe. Eso de que Yosef le pasaba malos informes de sus hermanos para su padre, eso le distanciaba al padre de sus hermanos y le acercaba más Yosef de su padre. ¿Cómo que dice? Yo soy el bueno, ellos son los malos. Yo soy el chico bueno y ellos son los chicos malos. Pero eso no es lo peor. Es que existe una mitzvah en la Torah. Oiga bien, cuando hablo de mitzvah es mandamiento. Esto aquí, por ejemplo, es un mandamiento que los hombres tenemos de usar el tzitzí porque como cabeza de nuestros hogares, cabeza de nuestras esposas. Si nosotros nos olvidamos de los mandamientos, pueda que ella se olvide, los hijos se olviden, el hogar se olviden. Entonces Hashem dijo que vayamos a usar esto para que cuando veamos esto, ve que hay muchitos así, muchos nuditos, muchas vueltitas. Bueno, de los cuatro costados, si me miro para allá lo veo, me miro para acá lo veo. O sea que esto me haga acuerdo como en los tiempos antiguos. Hashem no quiere que nos olvidemos de las mitzvah. Mitzvah es algo muy importante. Hay una mitzvah que dice así, no hablarás mal de tu hermano, no andarás con chisme entre el pueblo, el pueblo de Israel. Es decir, cuando esa mitzvah fue dada, el pueblo estaba peregrinando por el desierto. Y como no tenía que salir de mañana para ir a trabajar y volver a las cuatro o cinco de la tarde, cansado, pegarse un baño y acostarse para recuperar la fuerza para salir el otro día de mañana, porque no sembraban, no cosechaban, no vendían, no compraban. El pan descendía del cielo con forma de maná y solo tenía que recoger. El día que más trabajaban era el viernes, pero recogía el doble. Entonces, sobraba bastante tiempo para mirar para la vida de los demás. Y se daban cuenta de los errores de los demás y no podían, les picaba la lengua y querían estar hablando mal y querían usar las víctimas vulnerables, oídos que se prestan para escuchar chisme. Y encontraban, y lo interesante es que los encontraban entre el pueblo. Y Hashem vio que eso no iba a ser bien para el pueblo. Y añadió una mitzvah a las que ya habían, diciendo, no harás esto. Pero hubo una persona que sí lo hizo. Y eso ya era una mitzvah, ya que ya había entre el pueblo de Hashem. Y Miriam no escatimó ni a su propio hermano, Moshe o Moisés. Y salió entre el pueblo criticando la vida de su hermano. Y cayó leprosa, pagó por ello y pagó caro. Quedó fuera del campamento unos cuantos días, si no estoy equivocado, fueron como siete días. Quedó viviendo fuera del campamento hasta que se arrepintió, volvió en Teshuvá, Hashem la sanó y ella fue reintegrada al pueblo. Porque tiene que ser, pasar por todo ese proceso después para ser reintegrado. Pues bien, Yosef hizo algo así. Hablaba cuando llegaba de viaje, ahí el papá, ¿y cómo están por allá? Están con vida, están bien, están sanos, están cuidando las ovejas. No se están llevando los ladrones las ovejas. Tenía muchas cosas para decir. Y le decía, uh, Yehudá es mal hablado. El otro es asado y cocinado. El otro es sancochado. Y el otro, bueno, ¿qué no dirían de cada uno de ellos? Y le hablaba mal de sus hermanos para su padre. El padre era un anciano. ¿Cómo se sentiría ese padre con escuchar toda la historia de Yosef? En el Talmud está escrito que Yosef se fue a la cárcel por causa de esto. Y eso da mucho que comentar. Y varios grandes sabios aportan en el Talmud comentarios para edificar la vida de aquellos que vivimos hoy para que no nos involucremos en los errores de las personas. O sea, la persona cometió un error. Hasta el momento el error es sólo de ella. Cuando yo y usted propagamos este error, nosotros nos inmiscuimos en aquello. Nosotros hacemos parte del paquete. Nosotros estamos propagando un error de un hermano nuestro. Y esto puede ser un hermano que está dentro de la congregación como un hermano que es de otra congregación. Ya ve cuán fácil se puede caer en este pecado. Yo creo que antes de que salgamos de aquí, de ese templo hoy, antes de que volvamos a la casa, de preferencia antes que comamos, almorcemos. Y si usted considera, antes de que yo termine de hablar esta palabra, antes de que devolvamos la Torah al Harón, a Kodesh, a su lugar. Cada uno de nosotros podamos, así, este predicando, ese Rabino ahí adelante, podamos decirle a Hashem, ten misericordia de mí. Y perdóname, cada vez que yo haya abierto mi boca para hablar mal de cualquier siervo, por más malo que haya sido y que se hubiera hecho merecer que hable mal de él, pero yo no debiera haber prestado mi boca para hacer esto. Yo hago mías, mis palabras, de mis palabras una oración ahora en el nombre de Yeshua. Y le pido perdón a Hashem si alguna vez abrí mi boca para decir algo. Y de seguro, como no soy de otro material diferente de usted, no es que usted ha hecho de plata y yo soy de bronce, o usted es de bronce y yo soy de plata, usted es de plata y yo soy de oro platillo. Somos del mismo material. Y es muy fácil hablar mal de otras personas. Es más fácil caer en ese pecado que en adulterio, prostitución, idolatría, mentira, falso testimonio. Porque a veces hasta decimos, esto lo vio este, 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 este. Por eso lo estoy diciendo, que no es un falso testimonio. De hecho, la persona hizo mal lo mismo. Pero nadie gana con que yo haga publicidad del mal de él o que usted haga publicidad del mal de él. Quien pierde, pero si alguien puede perder. Quien el reino de los cielos puede perder con esto. Porque alguien va a escuchar y va a decir, así son los creyentes, o así son los pastores, o así son los rabinos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de ese aparato aquí. ¿Amén? Oiga, solo quedó yo y el hermano Mario aquí en ese templo hoy. Amén. ¿Quién entendió? Dígame. Joseph, un buen personaje bíblico, pero que sin embargo, no se escapó de caer en el Lashon Jara. Diga conmigo, Lashon. Lengua. Lashon. Aprende esa palabra. Jara. Lengua del malo, de la maldad. No, porque ya el otro hizo un error. Y yo voy a hacer que el error de él cause más daño todavía cuando lo publico. ¿No es así? Si yo me quedo callado, el error de él va a hacer menos mal a la sociedad y a la comunidad y a los demás. Y si yo me quedo callado, va a ser más fácil de que él se levante. Porque una cosa es que el error de él lo hayan visto 20 personas. Y otra cosa es que lo hayan oído 200 personas. Entonces, él se va a arrepentir y se va a tratar de levantar, pero hay por ahí mucha gente que ya sabe que toda vez que le vea ese es el sinvergüenza. Me dijo la hermana fulana. ¡Wow! Yo conté aquí una historia y no me es molesto contar de nuevo. Una persona que había sido caluniada por otra. A uno que tenía el don de la shonjara, de la lengua maligna o mala. Y él le vino a pedirle perdón. Y le dijo, yo vengo a pedir perdón porque yo sí que he hablado mal de usted bastante, para mucha gente. ¿Cuánta gente? Mucha. Y ellos han hablado, lo que yo dije para ellos, ellos le han dicho, cada uno dijo para otro montón de gente. O sea que yo ya no tengo idea de cuánta gente ya sabe tu fechoría porque yo te hice la maldad de pasar adelante con estos e-mails que dicen, reenvía, reenvía, reenvía. Ten cuidado porque mandan tonteras y usted está reenviando ahí y regalando su e-mail para ellos. Entonces, ahí le pidió perdón. Le dice, yo te voy a perdonar, pero me hace un favor, lo que usted diga. Le dice, me trae mañana de mañana un saquillo lleno de plumas. Ah, eso es fácil. Allá cerca hay un lugar que pelan gallinas y no sé cuánto. Yo le lleno de plumas. A lo mejor está queriendo hacer una almohada. Le traigo, le traigo. Ahora vamos con ese saquillo allá encima de aquella montaña. Allá donde sopla fuerte el viento. Ahí subieron, ya o a lo mejor va a querer acostarse un poquito allá con la almohada. Ahora abre el saquillo. Abrió. A lo mejor quiere ver si es pluma mismo. Ahora sacúdelo. Boca abajo. Y las plumas se regaron. El viento se las llevó por todos lados. Le dice, esto fue lo que hiciste conmigo. Ahora ve, se puede recoger las plumas. Él dice, imposible. Yo te voy a perdonar, pero vea. Ahora se me hace bastante difícil levantar de mi caída porque es imposible recoger las plumas. Es imposible recoger las plumas. Donde sea que yo vaya, van a decir, ese es el tal y cual y no sé cuándo. Y yo voy a tener que acercarme. Va a ser bastante difícil. Me va a tomar más años de los que yo voy a vivir recoger a estas plumas. Así es. Por eso que el pecado de la Shonjara le causa lepra y según los entendidos de este versículo le causó a Yosef ser acusado inocentemente. Imagínense, Yosef fue acusado de haber asediado y querer abusar de la mujer de Potifar. Y no era así. Yosef se había propuesto, yo no quiero pecar. Yo no, yo cuando me case, yo no quiero saber de esto. No, no, no. Y la mujer cada día le, ven conmigo, ven. No, tú eres esposa de mi jefe, de mi patrón. Yo no haría eso, pecando contra mi Dios. No, 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 no. Un día la mujer lo agarró. Ahí él dijo, aquí solo hay una cosa, huir. Y al huir, la ropa se le quedó en la mano de la mujer. De ahí llega alguien, ¿pasó algo? Ahí él dice, viendo con la ropa de él en la mano, dice, ese siervo hebreo me quería abusar, vea. Y yo tuve que pelear con él y hasta la ropa se quedó aquí. Y Yosef fue acusado de cosas que él no hizo. Por causa de haber dicho de sus hermanos cosas que ellos hicieron. Lo que él dijo era verdad. Sus hermanos se portaban mal. Y él pagó con ser acusado de cosas que él no hizo. Inocentemente. Y así fue parar en la cárcel. Diez años. Usted puede imaginar lo que, si esta interpretación, si esta aplicación que los sabios están compartiendo hoy, los rabinos están compartiendo hoy en todas las sinagogas, o durante esta semana han estado compartiendo. Es cierta. Y yo estoy convencido de que sí. Usted puede imaginar qué podría pasar con nosotros como individuos si nosotros caímos en el mismo error de Yosef. Y nosotros que sabemos que algunas personas han hecho realmente cosas malas. No estoy hablando de que nos cendió la velita, que no me saludó. No estoy hablando de esas tonterías pequeñas. Estoy hablando de gente que nosotros conocemos que han hecho cosas realmente malas. Y alguien vino a comentarnos y nosotros les prestamos nuestros oídos. Los oídos nuestros tienen que ser santificados, purificados, ungidos. Cuando un sacerdote era ordenado al sacerdocio, agarraban un aceite especial. Un aceite hecho con una fórmula divina que Hashem tomó en cuenta cada detalle en cantidad que tenía que haber de especies aromáticas metidas dentro de ese aceite. Un aceite, mirra y otras cosas que algún día voy a volver a hablar con ustedes porque eso ya es tiempo de que vuelva a hablar. Un aceite que nadie podía usar esta fórmula porque estaba prohibido. Y con este aceite ungían, oído, las manos, la boca, los pies de los sacerdotes. Yo y usted somos sacerdocio real. Oiga bien. Sacerdocio real. Y como sacerdotes, si nosotros no tenemos esta unción en nuestros oídos, podemos prestar nuestros oídos al chismoso, al criticón, al que no tiene lástima de su propia alma como va a tener de la nuestra. Y nos viene, y nosotros ahí dando el oído de, ¿cómo es bandeja para él, no? Diga todo lo que usted tiene que decir de él, dígame, ya, hizo, y no hizo más. Sí, también hizo esto, 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 y no, también esto, esto, y qué más, esto, esto, y nosotros le regalamos nuestro oído. Después nosotros le prestamos nuestra boca y nuestra lengua, va a pasar adelante. ¿Qué pudiera pasarnos? Y eso sin contar que cosas que nosotros no sabemos explicar, ¿por qué? A uno que otro, creyentes buenos, le han sucedido en la vida. Y ellos no tienen explicación, yo no sé por qué me ha sucedido esto. Rab Shaul dice así, júzguense a vosotros mismos, en vez de juzgar a los demás. Hágase un juicio, a ver, vamos a sentar en el banquillo de reo y de jueces, y vamos a juzgarnos a nosotros mismos, antes de juzgar a los demás. Y si nos encontramos en falta, si nosotros terminamos diciendo, tú eres culpable, entonces más nos conviene arrepentirnos. ¿Amén? Si se le escapa a alguien una crítica, una habladuría mal, dice, hermano, 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 un momentito. No, es que no terminé de decir todo lo que le he hecho. Pero, no, espere, solo un momento, déjeme hablar un poquito, un break, sí. Diga, 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 diga. Hermano, la verdad que yo no, no estoy muy interesado en saber, para que no seas tan cortante en decir, vete, Satanás, te reprendo, Satanás. Entonces, para no ser tan cortante así, porque tal vez te falte esa autoridad, porque Yeshua le dijo una vez a Pedro, pero usted diga, hermano, la verdad que no estoy muy interesado en saber. Ay, ¿cómo no va a estar? Es que no estoy, hermano. Es que ese oído ha sido ungido, y que ha sido ungido con aceite, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y no, no sirve mucho así, para escuchar así, hablar mal de mi hermano, así. No, no se presta mucho, verá que, ah, ustedes estos fanáticos, no exactamente, pero soy de los que tienen temor de Hashem, y no quiero meterme en ese lío. Y creo que si realmente ha hecho algo así, es mejor para él que yo no sepa, y que yo no tenga nada que decir después. Y te recomiendo parar ahí, no seguir adelante. La otra cosa es que, ahí me salto ahora, dejo eso de Yosef por allá. Yacob amaba más a Yosef que a sus hermanos. Y ahora yo estoy con padres aquí. No es con padre, con padre, con madre, no. Estoy aquí con padres y madres, que tienen más de un hijo. ¿Cuántos tienen más de un hijo aquí? Yo tengo seis. A ver. Qué bendición. Qué bendición. Ya van siete nietos. Si un nieto descubre que yo le amo a uno más que a él, eso va a dar problema. Y si un hijo dice, ah, es que este o aquel es tu ingreído, es que todo es para él, es que usted solo está preocupado con el bienestar de él, se va a sentir rechazado. Entonces, hermanos, no cometamos los errores de nuestros padres. Tómalo como quiera tomar esto. Nuestros padres también cometeron errores, ¿no? Mi papá y mi mamá, ¿ok? No eran perfectos. Cometeron errores. También los padres de ellos. Pero nuestro padre Yaacov también cometió error. Los cometió. ¿Cuál? El de amar a un hijo más que a los otros. Y esto creó problema entre los hijos. Porque los otros no podían hablar con Yosef pacíficamente. Los otros lo aborrecían. Quisieron hasta matarlo. Lo vendieron por último. Lo tiraron al fós. Sabemos que todos esos detalles son proféticos y tienen que ver con la persona de Yeshua. Pero desde un punto de vista Pashut o Peshat, eso nos comunica un mensaje. De que nosotros no podemos hacer acepción de persona ni entre nuestros hijos. Todos son nuestros hijos. Y merecen igual trato. Cuando nosotros no tratamos bien o amamos a uno más que el otro, estamos creando un ambiente de conflicto para ellos. Estamos haciendo que ellos se fijen en los defectos de los demás hermanos para que nos venga a traer. Vean, tú le amas a ese más que a mí. Pero ese es así, 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 así. Yo no soy como él. Y cuando se encuentre, ellos se van a hablar de entre sí. Ah, ese ahí es el ingrediente. Vean, vean, vean. Jacob le hizo una capa que no le hizo a los demás. Si no puede hacer una capa para todos, pues una capa de mil, tiene diez hijos. Haga una capa de cien, pero dile a todos una capa. No puede amar a uno más que al otro. Nosotros no podemos tener preferencia. En la Torah está escrito que inclusive si un hombre llegara a tener más de una esposa, y voy a dejar eso aquí bien claro para no salir usted de aquí con pulga atrás de la oreja, que después va a tener problemas con su mujer en la casa y va a decir, vio, el rabino dijo que que pudiera darse el caso de tener más de una esposa. ¿No? Entonces ahí van a tener pelea. Rabino, yo, usted, dejó una brecha ahí, mi marido salió de aquí con la gana de tener una segunda. Ahora acomoda eso ahí, si no vamos a tener problemas. No. Existe la voluntad absoluta de Hashem y la voluntad permisiva. La permisiva es aquello que él no está de acuerdo. Pero usted mete la pata y hace, bueno, usted sufrirá las consecuencias. Yo no era eso que yo tenía planificado por usted. Acuérdese, cuando yo hice un hombre, hice una sola mujer. Tú tenías un montón de costillas y yo hubiera hecho una docena de mujeres, pero te hice una nomás. Los hombres se reen. Yo hubiera podido hacer una docena, te dejaba casi sin costillas y te hacía una docena de mujeres. Podría ser dos y no te iba a hacer ninguna falta de las costillas. Pero te hice, oh, uñita nomás. Tú fuese el que metiste la pata y hiciste más. O sea que la voluntad absoluta de Hashem, que es lo que nosotros queremos hacer, es de que haya una sola esposa. Pero si alguien se acrebiere, meterle la pata y llegar a tener más de una y con ellas tener más hijos y la primera, la original, amar a los hijos de la segunda más que a los hijos de la primera y distribuir su herencia más con el de la segunda que con la primera o menospreciar la una y la... Eso es pecado. No puede hacer esto. Porque para mí Hashem es lo que él trata de comunicar. La original es la original. Y yo si tengo negocio con tu familia, es con los hijos de la original. Salvaré los otros con misericordia, pero el plan generacional está tomado en cuenta con la esposa original. Estaba prohibido tener preferencia, pero Yacov cometió ese error. Él se casó primeramente con Lea, pero él prefería el hijo que tuvo con Rahel. Y ahí se iba a los almacenes, a los moles, se compraba las ropas más elegantes solo para ese hijo, ¿no? Y los zapatos más caros y todo. Y se pasaba la tarjeta y se endeudaba para el hijo querido. Y los otros veían que ¡Wow! Para mí no llega nada, ¿no? No llega nada. Entonces eso fue un error, eso fue un error que Yacov cometió. ¡Gracias! ¡Gracias!